Bueno, vamos a empezar con esto obviamente estamos hablando sobre la canción que nos dejó tu papá de las dos últimas canciones. Ajá. Que pues conocemos que dejó él pero bueno hay una canción que pues habla de lo que de lo que es Joan Sebastián de de del rancho del pueblo y todo esto algo muy padre y que se identifica mucho con la gente como muchas de las canciones que él hizo y pues que es una canción que la gente la ha cogido como yo digo vamos allá de la canción esto ¿No? Es parte de lo que nos ha dejado Joan Sebastián. ¿De qué tema es el que estás del último tema? Claro que sí. Volví para el pueblo. En particular es un tema que yo me tocó vivir me tocó ver como mi padre derramó mucho cariño mucho amor hacia ese tema le dedicó horas que sí hasta la muerte le dedicó a este disco en particular estos temas entonces para mí es muy importante ¿No? Llevar esto al público y entregárselos ¿No? Dejarlo dejarlo en sus manos. ¿Y por qué estoy haciendo la promoción? Porque siento que dejar el disco o entregar el sencillo nada más así a ustedes a mis amigos de radio de veras gracias por por tocar este tema pero nada más entregárselo así siento es como dejar como dejar un hijo huérfano de mi papá en la calle de solito creo que todos lo sabemos ¿No? Cualquier sencillo por más bueno que sea hay que darle promoción entonces al no estar mi padre aquí para poder cumplir su sueño y y hacer que que esto llegara a su público pues creo que es mi obligación no como artista no como negociante sino como hijo de 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 y como admirador de la obra de mi padre creo que es es obligado apoyar este sencillo. Oye pero hay algo que que tú platicas o que has platicado es sobre cómo él o sea hasta el último minuto estuvo trabajando en esta en esta canción en esta música o sea él cantó estas canciones prácticamente acostado sí algunas algunos lo que pasa es que mi padre pues ya sabía él instalado en el rancho quería estar allá ya era obligado pues que de repente mi papá tenía unas unas olas de 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 repente se sentía muy bien y de repente cayó bajones muy fuertes entonces él decidió trasladar todo el equipo necesario el hard drive este la computadora la pantalla micrófonos cables este amplificadores todo tipo de cosas moverlos ahí donde él se estaba quedando precisamente para seguir trabajando y poder de esa forma aprovechar en el día mi papá le encantaba grabar de noche y aprovechar en el día de estar en el rancho y ver sus caballos y ver sus sus obras que estaba haciendo que nunca dejó de de construir mi santo padre y este y de alguna forma ya en la noche si ya pues ya pones a trabajar con respeto no con jose luis y y la verdad pues fue hermoso verlo trabajar no que tanto el amor y la dedicación que él tenía pues a a a a a su a su música pero miente don don antonio aguilar era de que también al último se subía al escenario ya ya al último dan y podía caminar y se sentaba ya si también también aquel viejo aquel gran viejo don antonio aguilar fue una persona que pues amó y y y y y pisó el escenario hasta 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 que dios realmente se lo se lo quitó claro fue una persona y eso y creo que son de ese tipo de viejos que que son ejemplos a seguir lo que te quería decir no tu jefe y qué chido que uno cuando ya esté marro con que dios no es la licencia vamos a decir nosotros vivimos la época de 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 llan sebastián de los grandes o no exactamente aquí platicamos de de del nivel de de pedro infante de de ese nivel estamos hablando nosotros aquí por por lo que hizo por lo que por todos los géneros escribía cantaba único tu papá único si yo creo que una de las bueno yo como como compositor o de 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 la obra de 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 ahora de de mi padre de joan sebastián tengo que decir que las cosas que orden los detalles que más admiro es su diversidad al componer no el gran abanico no de de géneros que abarcó entonces lo repito es un ejemplo para mí es un es un verdadero un verdadero maestro de la composición y bueno que te puedo decir amigo oye bueno tú fuiste su primer fan porque cuando él empezaba tú tú recuerdas no en allá en chicago que de hecho les mandamos saludos a la gente chicago un saludo a todos recuerdas cuando él agarraba su guitarra o qué sé yo alguna de esas canciones que tal vez no pegaron o algo que tú te acuerdes de lo de lo que más te recuerda a ti aquí tenemos la guitarra algo que tú te recuerdes de las primeras canciones que él componía wow vámonos al departamento ahí donde tu jefa trabajaba en el banco así es y él y los cuidaba a ustedes bueno el tema dejó sus muñecas por algún rincón se quitó la trenza y olvido el tarán y empezó a tomar su vuelo cual avión de papel papel así comenzó este vuelo tarararara fíjate muy bien por dónde vas ese fue el clamor de sus papás fíjate muy bien por dónde vas eso fue el clamor de sus papás wow esas rolas cuántos años tenías José Manuel no me lo van a creer yo creo que tenía como un año y medio un año y medio sí un año dos años más o menos yo ya me tocó es que a mí me tocaba mucho pues verlo componer y estarlo y pues hace como bueno así que y yo donde las componía las escribía en una libreta que hacía no mi papá era más de 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 retención de memoria sí también hay otra a ver wow a ver si me acuerdo para qué sirve ser ave si no hay espacio donde volar para qué sirve ser nave si no hay océano que navegar para qué sirven mis besos si a tu camino no han de llegar pasos para qué sirven mis besos si tú no me amas y nunca nunca me has de amar yo sin ti soy la nave sin espacio sin espacio sin el mar y yo sin ti soy el ave sin espacio sin amar ahí está bravo wow tenía bueno tiene mucho tiempo que no tocaba esa canción oye pero tu papá escribía tantas canciones José Manuel que me imagino de todas las canciones nosotros conocimos nada más poquititas el público de todas las que le escribió ¿tú has pensado hacer algo con esas canciones que dice estas tan muy buenas como para regrabarlas hacer un disco o algo? sí fíjate que desde hace tiempo ya bueno clásico que me dice ay graba un disco de canciones de éxitos de tu padre no hace un tributo y la verdad yo sé no se me hacía onda porque decía pues parece que los quiero matar en vida tributo sí o sea están medio gachos bueno ahora ya ya sucedió todo esto me he puesto a pensar que que me gustaría hacer para honrar a mi padre ¿no? yo más adelante ahorita no no lo no lo haría ahorita en este momento en cuestión discográfico eh eh y estoy pensando más o menos a lo mejor agarrar de los temas que que como yo los conocí es una cosa ¿no? como yo conocí ciertos temas y sé que los puedo producir de esa forma y les puedo sacar un poquito esprimirlos un poquito más y buscar mi forma de cómo producirlos creo que hay ciertos temas que están por ahí olvidados con el tiempo empolvados pues por 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 a lo mejor por la producción por 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 el tiempo por diferentes géneros que se han convertido entonces creo que es importante rescatar esos temas ¿no? oye estamos hablando aquí con José Manuel Figueroa que bueno está siendo parte de la promoción de esta canción que se llama Volví pa'l pueblo de de su padre que pues Dios lo tenga en su gloria hay una algo que no sé si sea verdad algo de unas llaves que piensan hacer algo un concierto con Antonio Solís platícanos platícanos un poco de eso claro que bueno chocolate que me recuerdas eso fíjate que estamos este va va se va a armar un evento en Acapulco eh Guerrero el doce de agosto ¿va? estamos en el doce de agosto y este vamos a vamos a ver si lo no lo han cerrado completamente creo que hay una parte que se quiere dar con llaves para entrar al evento y de esa forma hacer un una escultura para mi padre y otra 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 parte del concierto se va a ir a a los ¿cómo se llama? pequeños hermanos del estado de Morelos que es una fundación muy importante de niños pues con escasos recursos de toda la república es una gran institución la verdad que ayuda mucho a los niños especialmente los niños huérfanos entonces se está haciendo varias cosas ¿no? la verdad al final de cuentas para o sea que para entrar al concierto pago con la llave eh si y dono pues la llave y hay otra forma también de que creo que hay ciertos boletos que se van a vender algunos en especial y como si traigo dos llaves puedo doy una y luego me salgo y luego doy la otra o en la primera entrada doy las dos llaves no seas mafoso eso es idiota no seas mafoso todo el mundo sabe que tienes que regresar ah pues si si nada más llévate poquitas para que no te veas como güey entrando y saliendo con las cuatro yo pienso que sea para la uñita verdad exacto yo las cuatro yo cuesta ojalá oye pero es algo muy bonito además digo el pueblo yo creo lo haría aunque no hubiera un concierto la gente iría a donar su llave es más este podría ser un camino el show de la chocolate si algún día la gente de Estados Unidos que nos oyen en todo el país ah oye de aquí mandar las llaves allá si porque no lo armas es que pesan mucho el avión sobrepeso las llaves tú sabes no pero fíjate que sería una imagínate la mitad de acá de Estados Unidos de México bueno es de todo de toda Latinoamérica en Acapulco oye entonces este había otras rolas que escribió dejó todo un disco tu jefe ahorita esto si no si este es un disco completo es un disco completo que sale si no bueno yo te te tengo que presumir que no he tenido el valor la verdad de ir al banco al estudio de grabación en el banco donde tenemos todo normalmente nosotros mi padre y yo cuando trabajamos en producciones cuando realizamos trabajos juntos y desde siempre mi padre siempre trabajó que grababa alrededor de 20 temas y más o menos de ahí se iba como puliendo el tema y nada más sacaban 10 entonces siempre se grababan temas de más entonces y luego conforme esos temas conforme iba basando era clásico que de repente a lo mejor se los los empezamos a utilizar para otras producciones y empezábamos ¿me entiendes? entonces se las tiraron al disco de don Juan de don Vicente Fernández sí precisamente ahí empezó de ese disco tres temas eran originalmente eran para una producción mía y yo los guardé en el banco y al señor mi papá se los propuso al señor Vicente que le dijiste jefe son mía ya valió sí ya valió son pa' acá ya valió no pero yo sabía lo importante que era ese disco en la carrera de mi padre producir al maestro a Vicente Fernández que fue de las grandes coronas que mi padre portaba con orgullo haber producido al número uno de la canción al señor al maestro Vicente Fernández completazo ese disco sí entonces muy buen muy buen disco la verdad había varias el chofer este soy el chofer voy a arrancar esa esa hay varias hay varios ahí medio locochones y bueno al final de cuentas no me he atrevido todavía no he agarrado el valor todavía para entrar al banco y ver qué temas hay qué se puede rescatar qué podemos producir lo que sí tengo claro es que jamás dejaría la obra lo más parecido o lo más similar a lo que a lo que el maestro Joan Sebastián lo quiso no voy a alterar ni mover la voz ni volar la voz a otro track ni de repente hacer como le hicieron al pobre de Chalino Sánchez que de repente lo tenían cantando con todo mundo o si era ¿te acuerdas de ese disco? sí, sí, sí que de repente le empezaron a que tal banda que no sé que fulano y dieron un relajo lo que hicieron con la voz de Chalino Sánchez en este caso nos escucha su esposa que fue la que dijo que hicieran eso pero le mandamos un saludo un beso un beso para la señora entonces bueno creo que es importante recuperar la obra de mi padre y se los digo yo creo que fácil sin broncas casi casi apuesto que tengo o tendremos en el estudio yo creo que alrededor de unos tres discos completos de mi padre o sea que hay para rato ahí ¿no? ¿tú te encargaste te quedaste encargado de toda la música? no necesariamente realmente la música la música de mi padre toda la obra de mi padre pues prácticamente yo como hermano pues tengo un porcentaje nada más o sea puede ser que esté encargado de una forma de que salga o de producirlo de masterizarlo o de mezclarlo para que llegue al público bueno eso me refiero tú estás encargado a que se bueno se dé a conocer esta música esto que él ha dejado bueno creo que sería yo el más indicado ya que pues soy de los hijos de mi padre pues soy el el que tiene la carrera un poquito más estable conocí un poquito más el mercado y bueno pues como que me agarraría mejor del chongo con la compañía también ¿no? por una parte pero bueno no saben agarrar el chongo además el señor de la disquera ya no tiene mucho chongo no ya no ya no oye este tú eres su hijo favorito de tu jefe no a mí no me gustaría no puedo decir eso porque le preguntaron a don Vicente eso le dijeron a don Chente que si tenía su hijo favorito ajá ¿y qué dijo? él dijo mira yo no tengo favorito a mí ninguno de mis hijos es favorito pero el otro día me preguntaron que si yo tenía un hijo favorito y yo le dije entre mi hijo Vicente Junior ajá y Alejandro ajá y yo le dije no entre Alejandro y mi hijo Junior yo no tengo ningún favorito para mí son igual Vicente Junior y mi campeón Alejandro igualito es no 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 Gracias por ver el video.